¿Qué opina usted, como expresidente de la primera línea? ¿Cuál es la impresión que tiene usted de la llamada primera línea? Lo tengo que ver a lo que es la primera línea, es lo que leo en la prensa, que dice que son unos señores que están encapuchados y que son los encargados de avanzar en primera línea. ¿En primera línea para qué? ¿Para quemar una iglesia? ¿En primera línea para qué? No sé. No sé. ¿En qué consiste la primera línea? ¿Pero usted vio que fueron recibidos en el ex Congreso Nacional, en un acto donde se está...? Me sorprendió enormemente que se usara un acto para reconocer aquello. Ellos tendrán otra información que yo no tengo. Pero lo que no puedo justificar son hechos de violencia como los que veo. Y en consecuencia, frente a esos hechos, uno dice que estamos mal como chilenos. Y nadie puede justificar eso. Y en consecuencia, me parece a mí que hay que tener una línea divisoria clara. Si usted me dice que las primeras líneas son las que hacen todas esas cosas, le digo yo, entonces hay que sancionar, porque son delitos. Si usted va y quema una iglesia, es un delito.